Este es el nombre Steel que va a tener cría con el Black Dragon y de este de Zoe van a salir ejemplares con escamación gruesa de color azul, aleta negra, aleta roja y aleta roja y negra como es el padre Este cruce de líneas se da o se puede hacer porque el color Steel genera una escamación un color en la escamación y si ven, esta hembra no tiene la cabeza completa se le ve un poco de negro de base, que es el mismo color que tiene el macho Entonces van a aparecer, esta hembra no tiene el gen Full Mas Entonces van a aparecer ejemplares Full Mas como el padre y ejemplares no Full Mas como la madre Lo que pasa, en la selección de F1 vamos a buscar los bichos azules de mejor forma, mejor escamación y gen Full Mas para hacer la F2 Para en F2 tener hijos con las escamas completas como tiene el padre, de color azul, de color blancas y sacar una muy buena línea Esto sería la selección de ambos ejemplares por color y formas El macho es un Black Dragon mezclado con rojo, por eso tiene un poquito de rojo O sea, no sería Black Dragon, sería un Red Black Escapa completa, bien blanca, eso me gusta muchísimo Y Jalme un placar Y la hembra es de la línea Steel, que viene de los bichos Steel ¿Si? Dejando un placar también Y tiene un poquito de rojo en el anal Bueno, lo que va a pasar acá va a ser eso Vamos a tener una línea, que es como mi línea salvajito, que sería esta En F1 Y después seleccionaremos en F2 para mantener esta línea con escama completa Volver al Black Dragon y al Red Dragon ¿Si? Y tener una línea Steel Eso sería como los principios básicos de la genética que fueron explicados en el video Que si ustedes lo ven, hay un video que hablo de mis experiencias genéticas en beta Así que si quieren, se los dejo en la descripción para que lo veamos Bueno, si les gusta este video con explicación genética De la selección, de los ejemplares Y el resultado previo antes de que ocurra el desove Dejen un like Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse Y van a ir viendo más videos así Para poder tener todos información y saber cómo hacer sus próximos cruces Les mandamos muchos saludos a toda la gente de Costa Rica A la gente de Honduras, a la gente de México, de Chile, de Brasil Así que siempre nos saludan y nos apoyan en nuestros videos a la gente de España Y... Nada, recordarles que se pueden suscribir y pueden seguir mi trabajo Esta club argentina trabaja para mejorar la calidad de los betas Y llevarle información a toda la gente que quiera aprender Tanto nuevo como grandes creadores ¡Aleos! ¡Aleos! Tanto nuevo como grandes creadores